¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora, hoy estoy aquí en Guitarras Custom y vamos a hablar sobre las Gretsch, así que quédense en este video. En este video estoy aquí en la tienda Guitarras Custom donde vamos a estar hablando de las Gretsch y los puentes de las Gretsch, las diferencias que hay porque resulta que Gretsch tiene varios puentes y muchas personas nos han preguntado qué tipo de puente es mejor, por qué tal Gretsch, si con Bixby, que sin Bixby que con otro puente, que cuál es la diferencia de este puente, entonces hoy vamos a resolver esas dudas en este video así que quédense y aquí vamos y les vamos a explicar. Listo, vamos a ver esta Gretsch y esta Gretsch tiene un puente que se llama Cordal. Este puente nos trae dos ventajas interesantes, nos trae dos características. Una de ellas es que, si se dan cuenta, el puente está hacia arriba y nos genera aquí un espacio. Ese espacio hace que la cuerda esté menos inclinada. Al estar menos inclinada en todas las cuerdas de una forma más regular, al oprimirla nos ayuda a tener una misma tensión. Tal vez algunas guitarras, cuando oprimimos otras cuerdas en diferentes lados, la presión es más dura. En este caso, este puente nos ayuda con eso, ya que está inclinado y nos ayuda a tener como esa ventaja en la presión de las cuerdas. Ahora, otra ventaja también es que al generar este espacio, además de que es una guitarra hollow, nos ayuda a que tenga más cuerpo y más sustain por este espacio que se genera acá. O sea, da más resonancia. Aparte de que, como les digo, ya es gruesa y es hollow, esto es un plus más. Entonces, este es el puente cordal de Gretsch que la podemos encontrar, obviamente, aquí en Guitarras Custom. Y, pues, es una muy buena forma para que ustedes vengan, la prueben, la escuchen y sientan esa diferencia. Listo. Aquí tenemos, si se dan cuenta, puentes que son muy famosos, que son los Bixby, los famosos Bixby. Pero, aquí tenemos dos tipos de Bixby. Si ustedes ven, en esta guitarra blanca, tenemos un Bixby que se llama B60 y en esta guitarra que sigue es un Bixby B50. Diferencias. Resulta que la B60, que es la que tengo aquí, tiene las cuerdas menos inclinadas. O sea, básicamente está más recto. Y el contacto solamente es en una parte, que es en el Bixby y ya entra el puente. Cambio en el B50, tenemos doble contacto en el puente, si se dan cuenta. ¿Y eso a qué nos lleva? Básicamente que esta, que tiene mayor ángulo, porque tiene estas dos, hace contacto la cuerda en dos partes, tiene mayor ángulo y eso nos da un poco más de tensión en las cuerdas. En esta, que es parecido a la guitarra anterior, tiene menos ángulo y eso nos ayuda a tener menos tensión en las cuerdas. Entonces, de hecho, por esto, esta es un poquito más costosa que esta. Tiene que ver bastante con el puente. Estos son los dos Bixby's que tenemos en las Wretch y esas son como sus diferencias. Sirven obviamente para lo mismo, que es darle como ese pequeño trémolo a las cuerdas, esa pequeña vibración, ¿verdad? Pero esa es la diferencia de estos dos. Recuerden, B60 y B50. Y listo, por último, finalizamos con las de puente fijo. En este caso, estos se llaman los stoptail, pero ustedes dirán, bueno, si es lo mismo, no es lo mismo, entre comillas. ¿Por qué? Porque aquí a la derecha, en esta guitarra roja, tengo un stoptail muy normal, muy clásico, que es recto. Y aquí, en esta guitarra negra, tengo un stoptail en B. ¿Listo? Según Gretch y según la página de Gretch, realmente no hay diferencia, no encontramos información. Preguntamos a algunos luthieres y ellos dan como una teoría. Resulta que esta forma, que es la clásica, típica, más o menos, tipo Les Paul, ¿cierto? Tiene ciertas tensiones y al tener esta en B, si se dan cuenta, lo que es la cuerda 3 y la cuerda 4, y bueno, esas cuerdas van un poco más largas. Al tener la cuerda más larga, hace que la tensión sea un poco menor, ¿verdad? Y obviamente eso ayuda a uno de los problemas que a veces tenemos en algunas guitarras, que la cuerda, la tercera cuerda, se nos empieza a desafinar un poco. Entonces esto es como una variación de Gretch que nos ayuda para que tal vez no tengamos esos problemas con ese tipo de frecuencia que es muy seguido y sería muy bueno venir y probarlas. Entonces, obviamente hasta estéticamente pensamos que solo era estético, pero realmente podría ser esa teoría, solo que esta teoría que les estoy contando realmente no es que sea algo oficial de Gretch. Pues bueno, estas son las guitarras de Gretch, sus tipos de puentes. Listo amigos, llegamos al final de este video de las Gretch. Lo más importante que yo más les voy a recomendar es que puedan venir y probarlas. Ustedes van a sentir la diferencia cuando se sientan, cuando prueban, cuando les explican. Entonces, por eso los invito a que vengan aquí a mis amigos de Guitarras Custom, que tienen bastantes opciones de Gretch. Si vimos, vimos cinco opciones de puentes, que son las cinco opciones que tiene Gretch. Entonces, es importante que puedan venir y probarlas. Si de pronto no pueden, pues bueno, estos videos les pueden ayudar a ustedes que están fuera de Bogotá o en otra parte del mundo para que puedan elegir también su Gretch. Entonces, no siendo más amigos, Dios los bendiga, que estén muy bien. Sigan a mis amigos de Guitarras Custom y nos vemos en un próximo video. Recuerden que en todos estos trastes y en estas brechas hay mucho que aprender. Les bendiga y que estén bien. Bye.